Chau a la ultima we ¿Todo ese bien? Que venga por favor uno de los líderes Mira la señora Que igual esta pasando we El bastón esta haciendo señal Se esta liderando de la ruta we Es un atrevidor Lo legal que era el atrevidor Más ahora que me lo engañan Y ahora que Hermano muy palagado Mucho en los oídos we Estoy sordo we Ahora donde es la cuestion Capaz que zapatos se van a... Porque yo no revisé donde exactamente Donde se van a juntar Si porque el parque ya es aqui sacado Lo que me temo, nadie participo en la marcha Era todo un baiteo we Porque no he visto ni un grupito Bueno vamos un poquito tarde we Once minutos tarde vamos Asi que... Capaz que hasta ya se fueron ya Ahí veo motos Ahí veo motos Compítale a una consulta ¿Ustedes van a participar en la marcha del hilo curado? Se esta ajustando todo ya al lado de esquina Ah ya vale muchas gracias Bastián ¿Cómo te vamos ahí? Si, si, si Si, 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 si... Bah... ¿Era un poco ayer? No, no me fijé Sí ¿Como esta el mundo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bello? ¿Estoy haciendo videos no? ¿Cómo? Siempre grabo Si sale videos sale videos Probablemente igual puede que salga de esto ¿Está bien? La he traje por si acaso, casi me olvido incluso No vi nada que fuera Es que íbamos a ir, ok Como que los cabros estaban diciendo Vamos a ir o no vamos a ir Y literalmente a ultimo minuto me dijeron ya vamos Y ahí me bañé, le dije a los basteados a los cabros y ahí venimos Igual lo escucho como bajito cabrón A ver habla quien Hola, hola, hola ¿Me escuchais zoom? ¿Por qué tiene un cable colgado colgando? Acá Acá, acá, acá Menos mal que avisaste hermano Esto es peligroso Ahí sí, pobre Vamos atrasado Vamos atrasado Al corte, al corte Eso no es corte Vamos, ¿por qué? Espérenme, espérenme, espérenme Que me están llamando Espérenme, espérenme, espérenme ¿Dónde están amigos? Ya nos fuimos, ya llegamos a la casa ya mi rey Permiso, con Jesus está Vamos, mi gente, vamos Ah, está bien, te has amado Julián ¿La mía? Gracias No hermano, ese bicho que viene ahí atras ¿Quién? Miren, miren, ahí atras Ahí, ahí, cuidado, cuidado, te va a morder Te va a morder ese güey Ese güey es un... Ah, un depredador Oye, ¿se va a estar morado acá? No lo sé No lo creo Ah, ya me dio cualquier calor, hermano Ay, ya, para allá, para allá Allá, para allá Nos partí, cabrón Ah, aquí nos colamos, pero... Es la mierda que suena así por acá Hermano, la navi suena así Ah, nos dio rojo, güey Ah, está acá al frente de los chocos, está acá al frente de los chocos Y mira para atrás, sabe que ser, sabe que serlo, güey Somos queridos de moto, güey No escucho nada, güey Yo sí te escucho ¿Va a hacer un vuelo? Ya que hagamos un willy, intentemos, primera vez, güey Me caí Vamos a salir en la tele Ya, está flipando ese loco Y dice, ah, la me ha volado Hermano, hay una ninja ahí atrás que suena muy eso Mira, la señora ahí salió, qué guay está pasando, güey Joder, mire, me estoy dejando la mierda, güey Pero si yo estoy con el suno aquí, güey Porque la gente se me cola en el frente, güey Pero tienes que ser vivo, a la güey Me dan rabia, voy a sacar el volante con hilo curado, güey Mira, mira, el bastión ya está allá adelante, güey El bastión todo está comandando la grada, güey Está comandando el bastión, güey Ah, hermano, me tiraste cualquier aire para atrás, güey Me despeinaste el suno Me despeinó, güey Me traqué todo el humo, güey, abrígido Ah, si superan que yo le he cogido culo Ven ese falo que está allá enfrente Yo fui el molde Vaya, no encuentro fallas en su lógica Eh, güey, el taxi tumbivo, güey Ah, ¿quién está tomando cocina usted? No toquen, pues me están haciendo cagar el oído Sí, al hilo curado Sí, al hilo curado Dice el saco, güey Esta es la marcha para legalizar el hilo curado, güey Hermano, siento que he traído cualquier humo de caño escape, güey Ah, tó, 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 tó Ah, tó, tó, tó Ojo, ojo Aquí es donde no tenemos que meter tantas ruedas, ¿verdad? Aquí está la clínica, ¿no? A pirálos, pues, güey Sí, güey A los que están tocando cocina hay que pegarle, güey A los que no tienen de bequiler hay que pegarle también Hay que confiscar Qué rico suena esa ninja, hermano Se escucha muy rico esa ninja, güey Que le ponga más, que le ponga más Compita, compita, compita Compita, compita Compita, no, ve, no, ve Compita, compita, a ver No veo, no veo, reojo Lo voy a chupar para que me vea Ahí, compita, compita, pongale, pongale, pongale Suena delicioso, hermano, suena muy rico Suena muy rico esa vea Que buena tata, güey, me hace un choc de la ninja, güey Están no objetivos, no, 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 no Seben que09, cada gente Hay tanto ruedas que a veces no entiendo el agua que me habla Ya no, 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 no. Escucho la здесь? ¡Qué querido! ¡Saluda, saluda, saluda! ¿Primera vez que ando por esta calle en moto? ¡Ah, yo no! Es que ustedes son cuillicos, yo vivo en un puente alto, ¿no? ¡Oh, he tragado cualquier humo, man! ¡Y ese, y ese, y ese! ¡Y ese, y ese, y ese! ¡Y ese, y ese, y ese! ¡Saluden, saluden, saluden a los cabros, hijo! ¡Sin supera que me vengo, licencia! ¿Qué pasa, mamita? Silencio, cabrón, silencio, silencio Silencio, cabrón Clínica Santa María Silencio, cabrón, silencio ¡Shh! ¡Hablen bajito, cabrón! ¿Cómo la mía no suena? ¡Gracias, gracias! ¡No, no, no! ¡Dándole pa' puta hora! ¡Así, mirar todo el hilo! ¡Yo, yo, 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 aquí! ¡El bastón está haciendo señales, hermano! ¡Se está liderando de la ruta, hermano! ¡Es un atrevido, hermano! ¡Legal que un atrevido! ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde? ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Para allá, para allá! ¡Para allá! ¡Ya, póngale, no! ¡Póngale, no! ¡No, no, no! ¡Hay que parar! ¡No, no, no! ¡Póngale! ¡Nos quedamos sin líder! ¡Ya, bastión! ¡Bastión, es tu oportunidad de liderar, hermano! ¡Anda, anda! ¡Echo! ¡Hay que parar ahí! ¡A ver! ¡Paremos un segundo acá! ¡No! ¿Qué vas a ver? Es que me puse a parar el tránsito acá porque no había nadie, entonces... ¡Pasen, pasen, pasen, pasen! ¿Pasen, pasen? ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, pasen! ¡Póngale, póngale, póngale, póngale! ¡Cabrón, los tengo que alcanzar! ¿Qué tan adelante están, cabrón? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy decente! ¡Vamos! ¡Yo me dejo a esta bebé! ¡Adelante de pala! ¡Voy aquí por las vías de motocicleta! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Ay, hombre! ¡Esto es culo! ¡Me agarramos con la vengala acá, hermano! ¡Hola, cabrón! ¡Llegué! ¡Hola, cabrón! ¡Hola, cabrón! ¡Hola, cabrón! ¡Hola, cabrón! ¡Muy rey que no lo entiendo ni un abuelo que habla! ¡No! ¡Ya por qué lidero, por qué lidero! ¡Ah, ya el bastón se activó! ¡Vamos a oler! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Ah! ¡No, cabrón! ¡Ya, cabrón! rojo por el respeto de la ley y 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 no quiere y 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 no otra vez lideramos nosotros parece que hay que devolvernos ahora llegamos a chamolandia y 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